Suena la gubia de Ángel Luis Tejera en su taller de la sevillana calle Sinceridad. Está golpeando la fe. Extrae el dolor de la madre. El artista aún cabalga encima de un sueño en el largo trayecto de la felicidad. Vamos a invadir el mundo profundo en el que nace la devoción. Estaremos muchos meses viendo cada paso, cada instante. El artista abre la puerta del secreto más hermoso. Nosotros abrimos el corazón. Tiene Ángel las manos manchadas de barro fresco. Aún anda bocetando a la Virgen de la Soledad que está naciendo en Sevilla para viajar hacia Panamá. Vamos a vivir con él todo el proceso, paso a paso, mes a mes. Vamos a compartir fríos y calores, temores y sueños. Queremos verlo, sentirlo todo. Asistir al nacimiento de la soledad y cómo se presenta ante el mundo. Es un proyecto muy ilusionante. Es una imagen que va ahí, si Dios quiere, para Panamá. Es esta que podéis contemplar, que estoy todavía bocetando. Y bueno, pues el proyecto es muy ilusionante, ya te digo, porque él sería la primera imagen que va allí desde la época colonial. Entonces, la expectativa es importante. Y después, pues hay una cosa también que es una de las hermanas de la hermandad. Le dijo al canónico que está delante del proyecto, que le dijo que una imagen mariana tiene que encargarla en Sevilla, que es donde se hacen las virgenes. La vida de la soledad de María nacerá de este barro que ahora vemos, el barro que acaricia al imaginero, moldeando un boceto que servirá para crear después a la madre. Son los inicios del proceso, la hora primera. La Virgen ya tiene bocetado el rostro, la estructura de su cabeza la base sobre la que desarrollar tanto dolor, agua y barro y caricias. Volvemos al taller unas semanas más tarde. El imaginero ha comenzado la talla. Suenan los golpes de gubia y también suena el silencio. Empezamos a ver cómo tejer a talla a la soledad. Aquí huele a madera hueca, a recuerdo de resina, a metal y a gloria. Todo sucede con rigor, con respeto, con amor. La reina comienza a tomar su forma. Ahora mismo todavía está prácticamente, se puede ver casi en el bloque. Y vamos ayudándoles un poquito de la forma del cráneo y arrastrando, vamos a ir devastando el volumen. Esta parte de aquí, es la parte más dura y ya detallada, porque estamos hablando de la parte que llamamos por cabeza de la madera. Esta ya prácticamente es donde van muriendo los vasos de la madera, los hilos. Sin embargo aquí, esta parte va al hilo de la veta, si te fijas bien, la facilidad con que la gubia va saliendo. Esta es la parte donde después se va recogiendo para vestirla. Para eso, se le pone aquí una venda o un casco, que ahora también se están poniendo unos cascos de material así de pie o de polipiel. Y se recoge aquí y prácticamente la utilidad que tiene esto era para eso, la función de vestirla. Y se van perfilando, las formas y la cabeza asoma, todo empieza a tener sentido. También asistimos al momento en el que se trabaja con un tacto especial el pelo, la cabeza. Ángel Luis Tejera acaricia a su madre, la tiene en el corazón y debe sacarla de ahí. Para que se vea un poquito más el trabajo ya terminado, es con la otra herramienta, que es la otra gubia, pero esta vez la plana o semiplana. Y ya alisando para dejar prácticamente el trabajo y terminándolo. Ahí vamos ya dibujando algunos detallitos. Con esta parte de aquí, va envolviendo un poquito el cráneo. ¿Ese dibujo para qué es esta marca? Esta marca, el cráneo, viene aquí, se supone que cierra aquí. Entonces, esta pequeña hendidura, la misma fisonomía del cráneo, va marcando también en el mismo pelo. Ahí ya sacándole este rodillo de pelo que antes he comentado, que es donde se amparan los vestidores para poder poner todo el utillaje a la hora de vestir. Sigue tallando el artista, y tenemos que dejar que en este momento rebusque dentro de las entrañas de la madera. Es una fase tan relevante que aquí empieza todo. Sigue tallando el cráneo. Y coge el artista a la lija. Quiere comenzar a poner suave el rostro de la soledad. Seguimos además viendo cómo nacen las formas, cómo sucede todo en las manos del imaginero y en su mente. Lo ha hecho como siempre, de manera tradicional, cocinando el material, dándole fuego lento al fuego del amor. La madera pide una base, la soledad quiere un primer abrigo. Hay que estucar. Vamos a verlo muy de cerca. Bueno, pues hoy ha empezado el estuco. Como vais a observar, la primera capa la voy a dar picada para que profundice bien en la porosidad de la madera. Aunque se lija y todo, pero siempre es bueno darle un poquito de pica porque así va cubriendo mucho más. Bueno, se extiende un poquito y ahora yo lo voy picando. Lo voy picando para que vaya teniendo un grosor uniforme. Hay que intentar cubrir lo que es la talla de estuco forzándolo porque estaríamos dándole unos gruesos que no serían uniformes. Entonces, después, pues a largo plazo, la verdad que lo puede sufrir la imagen en el sentido de desprendimientos de la pared. Y además, a la hora también de ir, también a la hora de la lija de ir modelando el mismo estuco para que no vayamos a perder lo que es en sí la talla que ya tenemos hecha. Como vais a observar, el estuco lo tengo esto teñido porque es más agradecido a la vista a la hora de lijarlo. El blanco muchas veces te embota la vista por la misma reflación de la luz en el blanco y terminas por perderle detalles o imperfecciones que a lo mejor se te pasan. Estuco teñido, Ángel, que es casi que empieza a humanizar antes la talla. Sí, 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 es más cálido también. No lo ves tan blanco. El blanco parece casi como si fuera una pieza de escayola. El que lo ve, lo ve así. Después también están, a mí me gusta hacerlas así porque por suerte o por desgracia las MN no las visten, sobre todo las tallas de las VN y los famosos alfilerazos siempre son más disimulados. Estoy hoy con un estuco que prácticamente tiene la base de policromía, el tono de la base de policromía, que si fuera blanco. El blanco rápidamente salta. ¿No te hemos preguntado un estuco cuánto tarda en secar? Pues un día como hoy que está lloviendo, tarda. Normalmente yo suelo aplicar entre 24 y 24 horas. También, más o menos, no me lo has preguntado, pero te voy a decir, suele llevar unas cuatro capas de estuco. Aproximadamente, depende. Hay piezas que te piden más, hay piezas que te piden menos. ¿Y las cuatro capas se aplican en el mismo momento? No, no, no. Además, ni del mismo modo. Esta primera mano va, esta primera capa va picada, ¿no? Por lo que después va, iría otra que iría como peinada, ¿no? Sí, pero eso se aplica, ¿cuándo la aplicarías? Pues con la humedad que está haciendo ahora mismo, quizás esperaría más de 24 horas. Porque es que si no, al estar todavía humedad, lo que haría es traerme la capa. Nos llega incluso el sonido de los pinceles, sobre la primera piel de María. Y emociona pensar en ella, imaginarla. Realmente vemos el brillo en los ojos de Tejera. Él sabe bien lo que saldrá de este proceso. Ya una vez que le doy la capa, genera, pues con un pince un poquito más pequeñito. Me gusta ir repasándolo un poquito, los detallitos, para que no se vayan quedando sin la base del estuco. La soledad se está bebiendo las caricias de su autor, como agua de mayo, como estuco de invierno, como si se bebiera sus propias lágrimas. Está lejos y cerca de Panamá al mismo tiempo, pero sobre todo está delante de nuestros ojos, abriéndose paso en el taller para nacer, para vivir, aunque sea para llorar después. Vendremos cuando el artista haya retirado el estuco. Asistiremos a ese momento fundamental cuando esté encarnando a María. María Ha pasado el tiempo y queremos mostrar a la soledad tal y como la hemos encontrado esta tarde. Tejera retiró el estuco y hoy empezamos las fases principales de la policromía. Nos hallamos en esa parte de la obra que más disfruta su autor. Aquí están también las claves definitivas que le darán forma y vida a la talla. Ya finalizando la hechura de la imagen, en su última fase ya que es la policromía, esa fase que te comenté con la que yo disfrutaba mucho y que realmente es donde me explayo. También es parte porque ya estás viendo terminar la imagen, le estás viendo la expresión y ya estás culminando una obra que llevas meses con ella. En esta fase le vamos a meter en unos frescores y vamos a ir buscando ya prácticamente lo que es la expresión ya definitiva de la imagen. Ahora hemos estado como manchada y tiene unos rasgos bastante forzados y en esta capa ya le vamos a dar ya un... Vamos a intentar envolverlo y darle esa última expresión que es la que estamos buscando ya. Aunque después ya en otra capa más de policromía se le va a dar unas veladuras y tal, pero ya eso es para reforzar o para matizar distintos contrastes o luces que queramos destacar. Entonces vamos a aplicar primero lo que es el color base de encarnadura y sobre eso vamos a ir dando los distintos frescores. Los frescores, qué palabra más hermosa, frescores. Llega la luz a su cara, el sol a su rostro, es como si fuera a salir a jugar a la calle por vez primera siendo María una niña. Vemos disfrutar al artista esta fase mucho, se le nota feliz. Fase de encarnadura, María ya nota nuestro calor. Eso es óleo purón, entonces no ya mezclas ninguna ni debes de llevarla porque no es bueno forzar los secados ni tampoco el retrasarlos. Esto tiene una, como dijo el pregonero, una velocidad, una velocidad de óleo. Es lento, es tranquilo, no se debe llevar a prisa. Vamos a ir respetando un poquito lo que es la, esta primera intención de expresión que se le ha dado, pero que ya quiero ir matizando para que eso, para lo que tú me has comentado, que la imagen vaya cobrando esa vida y esa expresividad que debe tener, que parezca más, que está transmitiéndote una obra de arte dedicada a la hecha, a la contemplación, sino que haya esa interrelación de unción. ¿Y después qué? ¿Cuál sería el siguiente paso? Que daría la veladura y lo que llamamos los postizos, que las pestañas, terminarle los ojos porque ahora mismo están totalmente inexpresivos, ahora mismo lo que tiene es una mancha y las lágrimas en el caso de que las llevasen, en este caso sí. Después, pero previamente también es verdad que ya se me pasaba, hay que darle una cera que tiene una doble finalidad, sirve para proteger la policromea y también sirve después para volver a trabajar esos brillos, esos mates. Hay veces que si no las frotas, pues se te queda mate y a lo mejor con esa textura la imagen puede llegar a tener un realismo muy grande porque mata este brillo que tiene el óleo, que esa cera hace que sea todavía más natural. También hay veces que en la misma policromía, pues te pide que le des una serie de pigmentos ya en seco. Es un capa muy fina que además sirven para que vayan trasluciendo las anteriores que hemos aplicado. La primera es una imprimación que suelo aplicar de un color rojo inglés, bastante fuerte y sobre él voy dándole unos frescores que sirven para traslucir los rasgos fisonómicos de las personas como traslucir los tendones, las musculaturas, la misma usamenta. Entonces se van aplicando unos morados, unos violetas, unos distintos tipos de rojos. Está naciendo la piel de la soledad y su piel tiene que ser fina, la más fina, la más hermosa, la más limpia del universo. Que a la hora de secar sea tomo homogéneo, porque después, sí, porque ese componente de aceite que tiene el óleo, pues si van transponiéndose capas unas sobre otras y además de forma que no sea uniforme, sino con distintos grosores, a la hora de secar unas pueden tirar de otras, en fin. Tiene que ir, como me enseñaron a mí, a darlo, hay que darlo muy cruzado. Hay que peinarlo y cruzarlo. Precisamente por eso, buscando esa capa uniforme, esta capa secaría aproximadamente para poderla trabajar en condiciones de 48 horas y la siguiente, pues bastante más rápido porque ya son veladuras sueltas. Después nos quedaría la pátina, claro. La pátina es muy fina, yo suelo dar una pátina bastante fina, muy limpia, porque no me gusta, como diría yo, enguarrar la imagen, ¿no? Que sea el óleo que la policromía que acabamos, estamos dando, sea la que luzca. Por eso, en cada capa se tiene que ir buscando esos volúmenes, esas sombras, las luces, para que después la pátina actúe como si fuera una veladura general que sirva para unificar toda esa tonalidad que estamos dando. Frescores de María, pintura de imaginero, sale el color, la sombra, la vida misma de la obra. Vamos a darle ya los frescores, para darle esa personalidad que hace distinta a cada imagen, ¿no? Limpiando un poquito la misma veladura nos sirve también. Amén. Amén. Eso sí, pinceles se usan, cada tono, cada veladura, ¿es el pincel, sí? Sí, para que sea limpio, no vayas mezclando tonos, aunque aquí después vayas buscando ese efecto, pero el pincel no te puede engañar con otro tono que no sea el que estás buscando, ¿no? Ya está, ya salió, no se vea la manera, que sí, que te vaya... Ya, sí, ahora sí, ya va, ya va a empezar a llorar. Lo ha dicho su autor, ya va a empezar a llorar. La soledad le va pidiendo cosas al imaginero. La Virgen casi le guía por el camino a seguir. Hay que darlo todo. Fase crucial. Lo que pase aquí será muy importante. Aquí es donde ya debes darlo todo, debes darlo todo y buscar eso, esa expresión, esa búsqueda del devoto, ¿no? Es el momento, además, en que la talla debe de... deja de ser una talla a convertirse en una imagen. Antes, prácticamente, la tentativa que tenía en la anterior capa de policromía era buscarle qué rasgo más le podría destacar para favorecerle más, ¿no? Y la misma imagen en la que te va hablando, te va diciendo, mira, las cejas están caídas, no, por lo menos un poquito más arqueada, o incluso el mismo enrojecimiento de la cara en el mismo llanto, ¿no? Hay imágenes que le favorecen mucho el tenerlo muy arriba, ¿no? Como le puede pasar a lo mejor como la Virgen de la Paz, la Virgen de la Piedad del Baratillo, ¿no? Son imágenes y, sin embargo, otras, pues no, son mucho más suaves y no necesitan... Cada imagen tiene su... Prácticamente aquí lo que le dejamos es una sombra a la ceja para ya después cuando se va pintando el pelo a pelo esos detallitos pequeñitos que... De repente el padre de la imagen nota que el pincel empieza a tirarle cuando está aplicando los frescos. Es la hora de usar la tripilla. Yo te encuentro que parece que es un poquito engañoso el óleo porque da la sensación de que es muy plástico que tienen... Pero hay veces que en capas muy finas te engañan entonces tienes que darle... Entonces tienes que estar también encima de esos detalles y... y coger y darle a la... por ejemplo ahora la tripa porque es que si no es que se te queda señalado. Aunque... ¿Te vas a dar un poco de tripa ahora? Sí, sí, sí. Primero yo le voy a aplicar... Le aplico un poquito de agua así para facilitarle la... ¿Te lo explico? Sí. Y ahora ya... A ver si cogemos la... la tripa de guá. Pues no... Entonces lo que pasa es que hay algunas que están un poquito más usadas que otras. ¿Podemos decirle que está hecha la tripa? Sí. Esta es la piel de la criadilla de... En este caso de un toro bravo. se pueden usar de cordero se pueden usar vejigas también. Esto prácticamente lo que hace es terminar de fundir los tonos. Si te fijas bien no se lleva el... no se vea nada la pintura. Tanta es la atención, tanto el mimo que Ángel Tejera acaba de observar un diminuto pelillo de un pincel en la cara de la Virgen, incrustado. Lo retira con una aguja, con un cuidado asombroso. Esto ya lo ponemos aquí a un ladito y ya podemos seguir con la tripa. Lo que pasa es que el problema de esto es que los pinceles también van soltando el pelillo. Entonces llega un momento en que esos mismos pelitos te arrastran y te van desdibujando. Te empiezas a hacer los fluidos. Exactamente. Y el imaginero va cogiendo distancia, se aparta de la soledad y va corrigiendo besos. Distancia para luego acercarse. La está poniendo guapa y ya no queda tanto para que ella salga definitivamente del proceso de creación para entregarse a los devotos. Se nota en el ambiente, se respira aquí dentro ese amor. Esta sombra que antes le he metido aquí, este músculo tensor de la cara, pues en este me lo está marcando más que en este. Entonces, o uno de dos, ahora estoy pensando qué expresión me va a dar. Si bien o refuerzo esta parte o esta lo difundí un poco más. Hoy es el último día que venimos al taller. La próxima cita será en la iglesia. El día de su presentación. Llegamos a casa de Ángel Luis con ese cariño que hemos ido cogiéndola la soledad. A la que hemos visto nacer, hacerse, tomar la belleza que hoy tiene. La sentimos como propia, al fin y al cabo nació delante de nuestros ojos. Y la hemos encontrado entre y el día de hoy. Y la otra es la que nos va a dar. Y la otra es el día de hoy. Y la otra es sevillana de cuna. Pero se marchará a Panamá. Al autor también se le nota ya cierta nostalgia, sabe que muy pronto dejará de ser suya. Hoy quedan los postizos. Última tarea, últimos retoques. Son los últimos besos. Comenzamos con una cera que acariciará el rostro de la soledad. Voy a comenzar a dar una capita de cera que se le da. Básicamente es para proteger la imagen y matizar. Porque la cera cuando dará cuaje y seque, se queda mate. Entonces ahora ya sobre esa cera que ya está en la superficie de la policromía, se frota en ciertas zonas donde tú quieras destacar algún rasgo de la imagen, alguna parte de la anatomía. Y el fondo lo que tú quieras dejar un poquito más como profundidad y eso lo después deja mate. Incluso se podría dejar totalmente mate la imagen, dándole todavía un poquito más de realismo. Pero estamos acostumbrados a esos brillos. Estamos acostumbrados aquí a esos brillos. ¿De qué está hecha esa cera? Esta cera está compuesta de lo que sería la trementina, lo que es un diluyente de la guarra y cera de virgen de abeja. Por eso tiene este tono tostado porque tiene estas brutas, una cera que solo ha sido refinada para quitarle las impurezas y prácticamente si tú te acercas y la huele, huele a miel. Es una cera perfectamente virgen. Tiene que ser con un pincel que tenga la suficiente fuerza pero que la punta sea blanda para que no vaya a remover mucho la pátina. No se vaya a llevar la pátina, vaya a estar patinada. Es solo frotarla, picarla. Si te fijas bien, la zona en la que yo ya he pasado el pincel, en este caso una brochita, pues va quedando mate. Eso entiendo que se aplica para luego retirar, ¿no? Exactamente. Es casi, casi, bueno, la forma en que se aplica y se retira casi, casi igual que es la de la misma pátina, ¿no? Son medios que se utilizan para un fin, ¿no? En este caso, ya te digo, protege un poquito la policromía y juega un poquito con las luces y los brillos. Además, otra de las funciones que también tiene la cera es que, por ejemplo, yo se suele, se puede patinar con dos técnicas, al agua o al aceite. Yo uso esta segunda, esa forma de patinar, el aceite. Entonces también, cuando patinas y retiras, siempre queda un pequeño residuo de aceite que deja ese brillo un poquito artificial, ¿no? Entonces siempre la cera va a matizarlo y lo va a... ¿anular? Sí, lo quita, lo anula y ya deja el brillo que tú quieres dejar, el voluntario, ¿no? No. Dejamos reposar la cera, que más tarde será retirada. La vemos, la miramos, la observamos, ya queda poco espacio en el corazón de Ángel. Lo ha dado todo y sabe que tiene que rematar su mirada clave, fundamental, completamente definitiva. Y retira la cera de la cara de la soledad. Lo hará como quien cura una herida, sin querer hacer más daño. Pues ya vamos a empezar a retirar esa capa, el sobrante de esa capa, porque siempre queda adherida un poco de cera que hemos aplicado hace un momento. Y como ya empezaréis a ver, por ejemplo, esta zona, los alientes, se les flota un poquito más para darle un poquito más de volumen. Voy a ir viendo cómo empieza a atornar un poquito de brillo en la imagen de la verdosa, ¿no? ¿Te estás siendo tú consciente de los pocos que te quedas ya con ella, así? Ya sí. La verdad que prácticamente, en los últimos pasos que estoy dando, como que me estoy regustando un poco, ¿no? Porque sé que, una vez que ella salga de aquí, no sé si volver a verla, ¿no? Dejamos que retire la cera. Nos gustan estas caricias. Prácticamente, el óleo, hasta dentro de un año, no empieza a secar realmente. Aunque está ya seco al tacto, pero hasta dentro de un año no empieza. Y a partir de los 25 años aproximadamente, dicen que empieza a cristalizar. Por eso, la imagen hasta que no pasa en cierto tiempo, no se le ve realmente la policromía que va a tener definitivamente. Por eso, muchas veces, a lo mejor, le resaltamos un poquito más los rojos. Porque el rojo es un color que, prácticamente, es el primero que se va a tomar la luz, ¿no? Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué pasa si ahora, cuando tú estás retirando la cera, viéndola, te das cuenta que le hace falta algo en los ojos? ¿O te das cuenta que la expresión le quiere salir? ¿Tienes margen para actuar? Sí, sí, ahora mismo todavía. Todavía estamos en margen. Todavía se le puede tocar a los pequeños detalles. De hecho, los ojos, prácticamente, están solo manchados. Tienen la orientación de la mirada que quiero buscarle, pero hasta que no se le pongan las pestañas y yo ya la vea con algún paño por encima, que me diga qué expresión definitiva va a necesitar, o pide, no se va a poder... En esta fase es muy importante el papel de un vestidor. Exactamente. Porque te va a ayudar a humanizarla ya del todo. Siempre, siempre. Además, el vestido realmente tiene un papel importante en la imagen porque una imagen de una calidad media, por decirlo así, un buen vestido te la puede resaltar. Incluso una imagen que sea muy buena, si no está bien vestida, hay veces que la veo rara, ¿no? Y ser raro a lo mejor es ese matiz que termina de dar el vestido, ¿no? Y más sobre todo, una virgen de rosa, que una virgen de rosa, la única defensa que tienen son las manos y la cara. Y ahora, las cejas de la soledad. De cerca, en primer plano, pegados a las manos de Tejera, lo vemos todo. Pegados también al corazón de María, impresiona verlo, vivirlo tan de cerca. Pues ya estamos dándole esos últimos toques, perfilándole lo que son las cejas con algún pelillo así insuerto. Se lo difumino un poquito porque no me gusta tampoco que sea demasiado fuerte, ¿no? Que no destaque tanto, así que no sé, ¿no? Y sus pestañas. Es un momento tan íntimo como peculiar y difícil. Es un pulso al equilibrio y una operación que debe realizarse con temple, con tranquilidad. La mirada va a depender mucho de este instante. Un momento muy delicado porque va sobrepegado con una pequeña tira de papel sobre el párpado. Y prácticamente ahora ya empieza la mirada a dibujarse. Y por fin, sus lágrimas. Sí, las lágrimas de la soledad. Ahora nos tiembla el pulso. Sentimos que todo empieza a terminarse, que estamos en las últimas horas junto a ella, después de haberla visto crecer. Y ha crecido mucho. En la madera y en nuestros corazones. Ahora va a llorar. Y también nosotros tenemos ganas. Ángel hace hueco en el rostro, llevándose parte de la policromía. Usará óleo para pegar las lágrimas en ese hueco diminuto. Asistimos al proceso con el corazón encogido. Atención, la soledad de Panamá está llorando. Nos salimos de la escena, para tomar aire y recuperar la emoción que nos oprime el pecho. La soledad de Panamá ha nacido. Dejamos a Julio Delgado con la Virgen para que la vista, para que la tape, para que le ponga su primera ropa. Y nos enfrentamos a la realidad de nuevo. La soledad está lista. Ángel ha terminado la obra. Aquí está, llorando. Ya pertenece a la humanidad. Parroquia de los Dolores, del Cerro. Aquí conocen bien el corazón de la Virgen María. Y aquí está la soledad, ante el mundo. Ya no pertenece a nadie y, al mismo tiempo, es de todos. Ha salido de casa por primera vez y ya no regresará jamás. Hemos venido a tocarla, a quererla, a que se ponga guapa. Está inquieta. Pasaremos varias horas con ella, mientras su vestidor, Julio, le pone los pliegues y los besos. Un sentimiento muy especial porque ahora mismo estás dándote cuenta de lo que has estado trabajando. Está transformándose en un objeto que va a terminar siendo la devoción de muchas personas. Y en ese momento, en el momento que la gente empiecen a rezarle, sea su devoción. Ya va a dejar de ser mi talla para convertirse en lo que pase de la imagen de la Señora de mucha gente. Y entonces nos la entregaron. Y ocurrió que la Virgen se escapó de las manos de Ángel Tejera para siempre. Al artista le dieron la madera, el artista le puso el alma y nació la soledad. La Virgen se escapó de las manos de Ángel Tejera para siempre. La Virgen se escapó de las manos de Ángel Tejera para siempre. La Virgen se escapó de las manos de Ángel Tejera para siempre. La Virgen se escapó de las manos de Ángel Tejera para siempre. La Virgen se escapó de las manos de Ángel Tejera para siempre.